¿Qué es esa cara de traste? No me mires. ¿Qué me mirás? Estoy enojado. Siempre lo mismo, todas las mañanas. Todavía no amaneció. Ya estás con tu mate, con tu desayuno. No te miro. Mirame, dale. Hoy no te voy a hacer todo ese partener que vos querés. De que yo esté al lado tuyo, encima no me das quesito. ¿Cómo te levantaste hoy, eh? Ay, mamá, bajame, por favor. No me das que bajame, porque todavía no hice pis. Me quiere ir a hacer pis a la terraza. Anda, anda, anda. Porque tengo que contar lo que pasó ayer en la hora de la siesta. Abrime, abrime, mamá. Que me despertaste a la hora de la siesta. Ay, ahora se le trabó la cerradura a esta mujer. Esperá un poco, que se trabó. Me quedé muy cansada esta mujer. Ay, Dios. Mamá, ¿qué hiciste con la cerradura? Se me trabó, pú. Tengo que contar lo que pasó ayer a la hora de la siesta. ¿Qué decís que te desperté? Sí, me despertaste. No te desperté, ya sé que es muy cansada, mamá. Ay, se me rompió la cerradura ahora mismo. Por eso, pero tengo que hacer pis. Esperá un poco. Te abaste la puerta. Dios mío, esta mujer hace todo mal. No hace nada bien. Ahora trabó la puerta. Me voy a pillar acá adentro. A mí no me importa que se te rompió la cerradura. Esperá un poco. Yo me voy a pillar acá adentro si no podés abrir la puerta. Ay, Dios. Eso es tremendo. Me voy a pillar acá adentro. Bueno, mientras tanto, esta mujer arregla la macana que se mandó. Acá les cuento lo que pasó ayer a la tarde, que dice que la desperté. Yo no la desperté. Está durmiendo esta mujer. No aguanto más esta siesta. Me parece que tengo que llorar. Me parece que voy a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami. Mami. Espertate. Espertate, mami. Mami, te despertaste. Está el ruido, ¿no? Escúchate un ruido. Yo escurré un ruido afuera, mami. No. yo estaba llorando que me despertaste yo no te desperté yo también escucho un ruido me desperté yo no estaba llorando yo yo no estaba llorando me estaba llorando vos y me despertaste no me dejaste dormir así yo no me desperté yo no me despertaste vos me despertaste por Dios ahora me doy cuenta no basta basta lo doy en adopción